en el momento de inercia bueno pues también con más propiedad se podría llamar el tensor de inercia y tiene un aspecto complementario y es que en lugar de llamarse el tensor de inercia bien se pudo haber llamado álgebra matricial la verdad es que como les decía hace un momento más de una vez me arrepentí a lo largo de esta semana de haberme comprometido a que viéramos momento de inercia y lo que pasa es que hay mucha talacha que hacer pero bueno pues vamos haciéndola no es cosa del otro mundo es muy útil es muy útil y tiene la ventaja de que no va a abrir brecha para otras cosas para eso las matrices han tenido muchos nombres en la historia déjenme decirles a ustedes dos inmediatamente ya les he dicho otro más que es el de tensos pero hay otro nombre muy bonito que se le daba a las matrices y este el nombre que le daban a las matrices era orquesta y nada más si ustedes van a empezar a verse un payaso el que se le ocurrió llamar orquesta a este conjunto a este arreglo este rectangular de números y la persona que le llamaba orquesta se llamaba Werner Heisenberg Werner Heisenberg había encontrado una infinidad de números que colocaba en un arreglo rectangular y esa infinidad de números bueno de hecho no trabajaba con todos pero sí con una parte de ellos esta infinidad de números de hecho lo que pasa es que él tenía una formulita para construirlos esta infinidad de números la mezclaba y le permitía a partir de esos números determinar los niveles de energía la probabilidad de transición de un estado a otro y a este conjunto de números Heisenberg le llamaba a la orquesta terminó las propiedades algebraicas de la orquesta y bueno pues en algún momento llegó alguien y le dijo pero lo que estoy haciendo es multiplicar matrices en fin entonces entre los números entre los muchos números que ha tenido esto de las matrices es orquesta y tensor matriz viene de mater que es la palabra que tiene para decir madre matrix pues es relativo a la madre bueno pues vamos empezando nosotros ya hemos visto el famoso producto cruz para el producto cruz dijimos que teníamos dos vectores y que su producto lo íbamos a representar de esa forma poniéndole una X así medio acostada no con forma de más sino acostadita eso es una cruz y estoy entendiendo ahí el producto de dos vectores explicamos que el producto cruz de dos vectores es otro vector perpendicular a ellos y dimos una manera muy similar de calcular el producto cruz era calcular un determinante aquí le colocamos aquí le colocamos aquí le colocamos BX BY y BZ son las tres componentes del del vector B tres componentes del vector B las colocamos hasta abajo y CZ y finalmente en el primer renglón colocábamos no números reales aquí colocábamos una cosa nueva o diferente porque yo lo que he puesto allí CX, CY, Z, BX, BY y BZ son números reales en el primer renglón no son números reales unitario en la dirección Y son Z el desastre determinante con las reglitas que nos enseñan en la secundaria permite determinar las componentes del vector del pues quisiera y Gracias por ver el video. 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 Y acuérdense ustedes que tacha un rengón y la columna y calcula el determinante de lo que queda. Entonces va a ser la I por el determinantito, que es DY, Z, CY, CZ. De hecho estos determinantes no los voy a tener que calcular para lo que yo quiero hacer. Vamos con el siguiente. Para el siguiente acuérdense ustedes que aquí sería más, menos, más. A la hora de desarrollar un determinante por un renglón o por una columna, siempre hay que hacer esto de empezar en una esquina con un más. Y luego pues va uno cambiando signo cada que pasa uno a otro lado, ¿no? Entonces como ahora toca con J sería menos J, y ahora pues imagínense que tacho la columna donde está la J, y me quedan este y este. Es decir, BX, CX, y de este lado BZ, y CZ, más K, porque más, menos, más, y ahora toca K. Finalmente con la K, pues tacho esta columna y me queda este pedacito. BX, BY, BX, BY, este, y CX, CY. Y aquí terminaría. Ahí está, ya terminado, ¿no? Pero yo tengo ganas de calcular el famosísimo producto punto. Y el producto punto significa que la componente X de este con la componente X de este otro los multiplique, luego haga lo mismo con las Y, y luego las Z, y haga yo la suma, ¿no? Déjenme hacerlo, ¿no? Esto va a ser entonces, componente X de A va a ser A subíndice X, por la componente X de aquí. Pero la componente X de aquí es la que corresponde al número que multiplique al vector unitario Y. Y ese número, ese número que me hace falta es este que está acá. Vean ustedes. BY, BZ, CY, CZ. Y luego viene AY más AY por la componente Y de aquel. Pero la componente Y va a ser menos, menos el factor, bueno, el factor de la J, que es menos ese determinantito. Déjenme, este signo menos, pues me va a cambiar este. Entonces voy a obtener menos AY por esto, BX, BZ, CX, CZ, y luego finalmente AZ, AZ, por esto que está acá, BX, BY, CX, CY, y ya terminé. Ahora, digo, desde luego no podría yo, o sea, podría yo hacer todos los determinantes, ¿no? Imagínense, este determinante, por ejemplo, es BY por CZ menos BY por BZ. En fin, todos son facilitos, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Ahora lo que voy a hacer es irme para atrás. Nada más que me voy a ir para atrás sin la I, la J y la K. Al irme para atrás, yo noto, yo noto que esto, este por ejemplo, este término que está por acá, yo lo podría obtener directamente de este otro. BY, BZ, CY, CZ, y esta X, esta X va acá. Entonces vean, si me voy para atrás, el primer término lo podría yo obtener de allí. Este, el último término que es este, desde luego me obligaría a tener aquí una A subíndice Z, pero acuérdense que yo tacharía esto y esto, y aquí debería tener yo BX, BX, este, CX, ¿no? Bueno, falta todavía una casilla, ¿verdad? Y no va a costar mucho trabajo ver que la casilla que falta es, pues, es A subíndice Y, ¿no? A subíndice Y. Bueno, ustedes, entonces, como este producto, este llamado triple producto, y tiene un nombre raro, se llama triple producto escalar, digo, es raro, es raro porque es un producto escalar y un vectorial, pero bueno, así se llama, triple producto escalar. Quiero mencionarles a ustedes, quiero mencionarles a ustedes un ejemplo, me va a costar un poco de trabajo dibujar, porque soy malo para dibujar, pero bueno, vamos a, vamos, déjenme hacerles el dibujo. Entonces, con todo esto lo que yo he demostrado es que, A punto B crucé, ya está dado por esto. Acuérdense ustedes que, en un determinante, si uno permuta dos renglones, cambia el signo. Entonces, eso significa que si yo intercambio este con este, cambia de signo. Es más, de hecho, a mí me gustaría representar todo esto de la siguiente manera. Ahora, lo voy a representar así, A, B, C. A, B, C, en ese orden. Y entonces, estábamos en que, si yo intercambio dos renglones, se cambia el signo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Miren ustedes. Por ejemplo, yo tengo A, B, C, con sus flechas, ¿no? Y ahora déjenme escribir, en lugar de esto escribo A, C, B. No son iguales. Cambia de signo. Y si cambia de signo, entonces yo lo que tengo que hacer es, hacer esa afirmación, ¿no? Estos son las propiedades de los determinantes, ¿no? Este, desde luego puedo seguirme haciendo estos cambios. Y me quiero seguir haciendo estos cambios. Por ejemplo, ven ustedes que ahora, yo tenía aquí la A al principio, y quisiera tener al principio la B. Bueno, pues vamos, vamos, vamos a hacerlo así. Si yo quisiera la B al principio, entonces, permuto las dos primeras, y entonces tengo menos B, A, C. Ya puse la B al principio. Pero tengo horror de los signos negativos. ¿Qué hago? Ah, pues muy fácil. ¿Qué les parece? Es intercambio de los dos últimos. Y es intercambio de los dos últimos. Esto se puede escribir como B, C, A. Y déjenme darles de pasada a ustedes que hay otra posibilidad más con todos los signos positivos. Y es esta otra. Esta otra es igual a C, A, B. Desde luego aquí me he estado ahorrando las flechitas. Las flechitas son vectores. Entonces, A, B, C es lo mismo que B, C, A y que C, A, B. Estos tres arreglos particulares de A, B, C es lo que algunos matemáticos denominan las permutaciones cíclicas, en este caso de los vectores A, B y C. Las permutaciones cíclicas de A, B y C son aquellas que se obtienen si ustedes agarran, por ejemplo, agarran la A, la quitan y la ponen hasta el final. Y en esas condiciones obtienen este. Y si agarran la B, la quitan y la ponen hasta el final, obtienen la última. Bueno, esta invariancia, esta serie de propiedades del determinante, pues tienen una propiedad todavía más interesante de tipo geométrico. Quiero mencionarles a ustedes lo siguiente. Si ustedes tienen tres vectores, pues imagínense para simplificar que estos, los dos vectores son estos. Dos de los tres son estos. Y aquí está el tercero. Y entonces vendría la pregunta, yo quisiera hacerles a ustedes la pregunta. ¿En qué condiciones yo puedo expresar este como combinación de estos? Y entonces la respuesta sería muy sencilla. Si este está en el plano determinado por estos dos, entonces yo puedo representar este como combinación de estos. Y si este no está en este plano, ¿verdad? Por ejemplo así. Imagínense, por ejemplo, si no están en el mismo plano, entonces es imposible expresar cualquiera de ellos en función de los otros dos. Pero si no se puede, entonces mediante esos tres pueden ustedes expresar cualquier vector. Y esto resulta más interesante, no puede expresar uno en función de los otros dos, porque entonces todos se pueden expresar en función de esos tres. Y esto, y este asunto, y este asunto lo determina uno con este determinante. Si ustedes calculan ese determinante y vale cero, significa que los tres vectores están en un plano. Es decir, que uno de ellos se puede expresar en función de los otros dos. Si el determinante es no en uno, entonces tienen la propiedad de que esos tres vectores permiten expresar cualquier vector del sistema de coordenadas. Bueno, esas son propiedades bonitas, ¿no? Pero están conectadas íntimamente con otra propiedad. Y aquí es donde yo les voy a hacerles un dibujo. Y mis dibujos son malos. Ahí les va. Supónganse que les pongo yo a ustedes un sistema de coordenadas X, Y y Z. Yo voy a cuidar que este sistema de coordenadas sea un sistema derecho. ¿Qué significa que sea derecho? Pues significa que el tercer eje debe ser el producto cruz del primero y el segundo. Vean ustedes, yo estoy pintando aquí la X saliendo del pizarrón. Así que ahí está el vector X. El vector Y va hacia la izquierda. Entonces, vean ustedes, con el dedo y se estoy aplicando, y esta es la dirección Y, la dirección X, y la dirección Z va para arriba. ¿Qué es el caso, no? Ese es un sistema derecho. Si yo hubiera puesto la dirección Z hacia abajo, es un sistema izquierdo. ¿Por qué? Porque sí sigue la regla de la mano izquierda. Bueno, quiero pintar aquí tres vectores. Me va a costar un trabajo horrible, porque tengo que hacer una imagen medio tridimensional. Este, y ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo porque, pero bueno, vamos a ver. Quisiera, déjenme tomar uno de estos vectores paralelo al eje Y. Entonces, ahí está, uno de los tres. Voy a pintar otro, y el otro, no lo voy a pintar exactamente en la dirección X, sino lo voy a pintar ligeramente. en una dirección no muy lejana a la misma dirección del eje X. He tratado de pintar el vector en el plano XY. Por favor, imagínense que ese último vector está en el plano XY. y voy a pintar un eje Z. Uno más, ¿no? Este último que voy a pintar, lo voy a pintar en el plano, este está en el plano YZ. Ya pinté tres vectores, como podríamos estar pensando en los tres dedos de mi mano. A ver, vamos viendo. El X, bueno, el X iba para allá, ¿verdad? Sale del pisaron, así que entonces está ligeramente volteado hacia la izquierda, ¿no? Luego está el que va hacia la, hacia la dirección Y, y este Z, pero no va a ser precisamente Z, sino está ligeramente acostadillo, ¿no? Esta es la situación que he tratado de pintar. Ahora, estos tres vectores determinan un parálelo epípedo en el espacio. Estos tres determinan un parálelo epípedo, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes que si yo en esta punta coloco este vector, entonces determino, bueno, coloco ahí el vector de abajo, ¿no? Y ahora déjenme colocar este, aquí mismo, ahí ya me salió un parálelo gramos, ¿no? El caso es que puedo repetir esta construcción ahora, esto lo hice con dos, bueno, pues selecciono otros dos, y repito, ¿no? Por ejemplo, si utilizara yo estos dos, este y este, entonces me quedaría yo con una construcción, de este estilo, ¿verdad? Este paralelogramo está pintado en el plano XY, este paralelogramo está en el plano YZ, y todavía me falta un paralelogramo que puedo construir más, que sería entre este y este, ¿no? y este, Dios mío, se me hace, se me hace, punto más que indibujable, ¿no? Este, 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 voy a tratar de dibujarlo, pero, en fin, pues no, no, miren, yo no veo cómo dibujarlo, este, este, yo sabía que me iba a ir, les voy a pintar uno más sencillo, ¿no? este, les voy a pintar uno más sencillo, mucho más sencillo que este, vamos a ver, les voy a quitar esta, esta mecedad, y este, lo voy a colocar así, bueno, entonces, si yo coloco este, entonces tendría, colocando este aquí en esta punta, tendría, él completando el paralelogramo, sería una cosa así, luego completaré yo con este otro, ahí está, ya les completé el paralel, el paralel epípedo completo, basado, basado en los tres vectores seleccionados, y hago la pregunta, ya que tengo tres vectores, las componentes de los tres vectores, son, esta, esta y esta, son nueve componentes en total, pregunta, ¿cuál es el volumen, del paralel epípedo? pues el volumen del paralel epípedo, resulta dado por, precisamente, este determinante, y si esto representa el volumen, cuando este volumen es cero, significa que, es un plano, es decir, que yo puedo expresar uno, en función de los otros dos, si este volumen es no el uno, significa que no se puede compactar, en un solo plano, y entonces yo no puedo expresar, ninguno de ellos, en función de los otros dos, pero va a ser automáticamente, cualquier vector del espacio, se puede expresar, como combinación, de estos tres, bueno, entonces, estas son las propiedades, que yo tengo ganas, de mostrarles a ustedes, en el caso, de, el llamado, triple producto escalar, que resulta, en última instancia, el desarrollo, de un determinante, de una matriz, de tres por tres, este, bueno, déjenme, bueno, déjenme, venirme, venirme para acá, quiero presentarles a ustedes, ya se saben muy bien, esto de las matrices, déjenme volverlo a presentar, este, la verdad es que, siempre le puede uno, aprender cosas nuevas, a esto de las matrices, entonces, una matriz, es un arreglo, bidimensional, y cuando les digo, bidimensional, es para simplificar, porque podría ser, tridimensional, o, en bastantes más dimensiones, no, digamos, en 81 dimensiones, sería típico, no, este, pero vamos ahorita, para simplificar, pensar, en un arreglo, de solo dos dimensiones, este, pues, el arreglo, este, bidimensional, es de qué cosas, ya posiblemente, en letras, y pienso en las letras, porque las escribo, con cierta facilidad, o si no, también en números, y ya que estamos en esto, en lugar de letras, o números, podrían ser funciones, o podrían ser matrices, o matrices de funciones, en fin, podemos, podemos brincar en esto, de la imaginación, ¿no? Déjenme representarlo, de la siguiente manera, ¿no? es un arreglo, A1, 1, A1, 2, A1, 3, hasta A1, N, esto es un renglón, y como ustedes vean, yo he, yo he supuesto, que los puntitos, significa que, pues, hay muchos que no puse, por flojo, por holgazán, pero, en total, el primer renglón, tiene N elementos, este, de los N elementos, yo puse cuatro, los tres primeros, y el último, no sé cuántos faltan, cuántos me faltan, ¿no? Y luego, en el segundo renglón, lo escribiría yo así, A2, 1, A2, 2, A2, 3, hasta A2, N, y con ustedes, pues, con eso ya pueden ver, cómo voy a escribir el tercer renglón, ¿no es verdad? El tercer renglón va a ser A3, 1, A3, 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 Y voy a poner el último número, y el último lo puedo poner de al menos dos maneras, lo voy a poner de la siguiente, A2, M1, A2, 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 pudo haber sido A1, A2 hasta NN, pero si yo hubiera puesto A1, A2 hasta NN, automáticamente tiene tantos elementos cada renglón, como renglones, y entonces quedamos con una matriz cuadrada, como yo no he querido pensar en una matriz cuadrada, en general tengo una matriz en el que tengo N columnas y N renglones, este arreglo normalmente lo representa uno, lo representa uno poniéndole aquí unos paréntesis, si en lugar de paréntesis, si en lugar de paréntesis le pusiera yo, este, líneas rectas, verticales, entonces, lo que eso representa normalmente es el determinante, exactamente como lo tenía yo aquí, ven ustedes, aquí hablaba yo del determinante de esta matriz, del determinante de esta, pero allá tengo una matriz, por cierto, déjenme recordarles, los determinantes solamente están definidos, en el caso de las matrices cuadradas, una matriz rectangular no tiene determinante, digo, si es rectangular, pero no es cuadrada, si es rectangular y cuadrada, pues si tiene determinante, bueno, esta es entonces la idea de una matriz en general, esta matriz tiene entonces, ven ustedes, N renglones, y tiene N columnas, y en estas condiciones se habla de una matriz de N por N, y ahora me regreso, ¿qué son las letras A? ven ustedes que las letras A son los elementos de matriz, y yo les he puesto dos subíndices, los subíndices me permiten localizar el número de la tabla, o el número o la letra, estos índices que yo le he puesto aquí, estos índices que he puesto aquí, por ejemplo el 2-2, afectando a la letra A, simplemente es una taquigrafía para referirme a lo que tengo puesto allí, ¿qué es lo que voy a poner allí? pues mire, yo como físico, me gusta ponerle ahí números, esos números pueden ser números enteros, pueden ser números racionales, pueden ser números reales, pueden ser números complejos, y desde que llegué, desde hace rato les decía, o incluso, allí en lugar de un número, podría yo poner otra matriz, y esta cosa sería una matriz de matrices, y cada una de esas matrices podría ser también de matrices, entonces podemos irnos lejos, pero desde luego no tienen por qué ser números, bien podrían ser nombres de personas, por ejemplo, los personajes que están en la primera columna, son los paleros de la primera oficina, los paleros de la segunda, y así sucesivamente, y ordenados por categoría, y entonces esta es una matriz de gentes, pero bueno, yo desde luego estoy interesado, en las matrices, y en las operaciones que puedo realizar con matrices, y quiero proponerles a ustedes, cómo se realiza la multiplicación, de dos matrices en general, como nada más tengo una matriz ahí, yo tengo que poner otra, y cuando ponga la otra, entonces estaré en condiciones, de decirles cómo las multiplico, entonces, esta información que tengo acá y acá, no me estorba, por eso no la voy a borrar, no hace falta ponerla normalmente, yo la quiero dejar, porque hace falta resaltar un detalle, bueno entonces, a continuación yo tengo que poner aquí, otra matriz, por la cual yo voy a hacer mi operación, los nuevos elementos de matriz, no los voy a llamar A, para que no se me confundan con estos, ahora los voy a por ejemplo llamar B, y entonces tendría yo, pues podría empezar igual que acá, con B, uno, uno, hasta el último, hasta el último, y hasta el último, no le he puesto los subíndices, eso se los pongo de inmediato, nada más puse unos, porque son de los que no tengo duda, de todos los demás si tengo duda, porque tengo esta matriz, tiene que ser multiplicable por la primera, es decir, como que la primera ya empieza a imponerle ciertas condiciones, a la segunda para poderla multiplicar, y cuál es la condición, miren ustedes, esta es una matriz de M por N, esta debe ser forzosamente, una que tenga acá, vamos a ponerla de este lado, N, si esta tenía N columnas, aquella debe tener N renglones, ese es el punto, y no me importa, no me importa cuántas columnas tenga, entonces yo podría poner entonces aquí, J columnas, como ya especifique la composición, ahora si ya puedo llenar, mi tablita completa, sería desde B1, 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 no, pero es N1, N1 hasta, hasta N, J, estas dos matrices, ahora si, ya las puedo multiplicar, ¿cómo las multiplico? bueno, es horrible la multiplicación, es horrible, ustedes van a decir, pero que creo que, aquí no van más tarde, se le ha ocurrido una multiplicación tan difícil, y desgraciadamente, esta es la multiplicación, que nos hace falta definir, para poder realizar, las operaciones que tenemos ganas de hacer, con las matrices, yo de inmediato, les voy a poner un ejemplo, de una operación, a la que todos estamos acostumbrados, y que hacemos, con estas reglas, este, independientemente, de que sepamos o no, cómo multiplicar matrices, pero antes, déjenme decirles, cómo se hace la operación, se acuerdan ustedes, que este número de reglones, coincide con este número de columnas, es decir, este corresponde con este, este que está aquí, corresponde con este, aquí va el B12, y luego, aquí vendría el B13, y el último, se puede ocurrir en correspondencia, cada una de las columnas del primero, con cada uno de los renglones del segundo, ¿por qué? porque tienen el mismo número de elementos, pero entonces, vean ustedes, yo multiplico, todititos, cada uno de todos, por los correspondientes, y sumo el resultado, y ese resultado, lo coloco, en esta posición, la posición, 1, 1, la posición 1, utiliza, el primer renglón, multiplicado, por la primera columna, y así sucesivamente, ¿no? este, en el resultado, el resultado va a ser, este es M por N, y esta es N por J, así que en el resultado, vamos a tener, en el renglones, y J columnas, esta es, esta es la manera de hacer la multiplicación, les voy a poner una formulita, la formulita es mucho más clara, es mucho más clara que esta anotación, absurda, este, básicamente, un término general, de todo esto, lo pueden ustedes representar, como A, I, J, y un término general, de aquel, lo pueden ustedes representar, como B, J, K, y entonces, vean ustedes, que si J toma el valor 1, sería este con este, si J toma el valor 2, entonces sería, este con este, y así sucesivamente, al ir tomando los valores de J, desde 1 hasta N, este producto, va recorriendo, todos los productos, que puede hacer, entre el primer renglón, y la primera columna, dicho de otra manera, el producto, el producto de este renglón, por esta columna, lo puedo representar, por la suma, desde J igual a 1, hasta N, y este resultado, es, el producto, y, y, K, 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 esta es la manera, en que se van ustedes, a encontrar en los libros de álgebra, la definición del producto, de dos matrices, Y todavía hay una versión diferente, para este mismo producto, de las matrices, hay un animal, muy famoso, muy peludo, por cierto, que, en lugar de representar, el producto de matrices, de esta manera, decía, bueno, si la J, siempre, todos los valores, del 1 al N, entonces, para qué repetir la suma, si yo ya sé, que hay que sumarla, y entonces, este animal, este animal, representaba, el producto de matrices, de esta forma, y él se acordaba, que había que hacer, la suma, sobre todo, los valores de J, en fin, en sus trabajos, lo ponía al principio, aquí se supone, una suma, no vamos a poner la suma, porque siempre, se hace la suma, así que, para qué la ponemos, si siempre se hace, y entonces, representaba, su producto de matrices, de esta forma, esta es la llamada, ahora si les voy a poner, el nombre del animal, digo animal, con todo respeto, verdad, este, yo me imagino, que ya hasta lo identificaron, pero en fin, esta es la convención, convención, de, de Einstein, yo les dije, que les iba a dar un ejemplo, de este producto de matrices, en cosas que ya hemos manejado todos, les voy a proponer, a ustedes, un sistema, de cuatro ecuaciones, en cuatro incógnitas, quiero poner cuatro ecuaciones, cuatro ecuaciones, que involucren, las cuatro variables, son ecuaciones lineales, entonces, déjenme pintarlas, este, y ese, y ese conjunto, de cuatro ecuaciones, vamos a pintarla, en lugar del elemento, de volumen, lo pondría yo, de la siguiente manera, a uno, uno, x, más, a uno, dos, y, más, a uno, tres, por z, igual, a uno, bueno, ahí está, una ecuación, yo les dije, que en cuatro variables, pero ya nada más puse tres, mejor la voy a dejar en tres, el problema no, no por ponerle muchos índices, la entiendo mejor, así que vamos a dejarlo, con tres dimensiones, este, vamos a poner la segunda ecuación, la segunda ecuación sería, a dos, uno, x, más, a dos, dos, y, griega, más, a dos, tres, z, igual a, b dos, y me falta la tercera ecuación, a tres, uno, x, más a tres, dos, y, más a tres, tres, z, igual a b tres, este es un sistema de ecuaciones, este, yo vi estos sistemas de ecuaciones en secundaria, mi maestro de secundaria me decía, la solución de este sistema de ecuaciones es muy sencillo, ¿no? Tienes que definir el determinante del sistema, y entonces el maestro me ponía que el determinante del sistema era el determinante de los coeficientes a uno, uno, a uno, dos, a uno, a uno, tres, a dos, uno, a dos, dos, a dos, tres, a tres, uno, a tres, dos, y a tres, tres. Eso es el determinante del sistema. Y entonces ahora sí las soluciones eran las siguientes, x es igual a delta x entre delta y y es igual a y entre delta y z es igual a z entre delta. Pero aquí me falta lo dicho que es delta x, delta y y y delta z. Y es muy sencillo, ¿no? Este delta x, agarran ustedes este, pero este, cuando agarran la x, le quitan la primera columna, y sustituyen b1, b2, b3. Es decir, concretamente, vamos a poner aquí la receta completa, delta x es igual a la matriz. Entonces, para la x quitamos la primera columna, pero ponemos las b, ¿no? Entonces es b1, b2, b3. Y en el resto, pues tengo a uno, dos, a uno, a uno, tres, a dos, dos, a dos, tres, a tres, dos, y a tres, tres. Este determinante es delta x, que es lo que se pone aquí, y delta es este otro que está aquí. Bueno, la receta decía que si este determinante era diferente de cero, había una solución única. Y la receta sigue siendo la misma, ¿no? Si el determinante resultara nulo, si el determinante resultara nulo, entonces, la solución puede no ser única, pero va a haber muchas. O de apiro, no existir solución. A ver, ¿qué casos se presentarían? Miren ustedes, esto en geometría analítica es un plano, así que tenemos tres planos. Si los planos son paralelos, por ejemplo, no se cortan en ningún lado. Y si son paralelos, pero son planos diferentes, entonces no tienen ningún punto común, no hay solución. Sin embargo, si tenemos un plano, y la siguiente ecuación es el mismo plano, y la siguiente ecuación es el mismo plano, todos los puntos de un plano, satisfacen las tres ecuaciones, y automáticamente todos los puntos del plano, que son una infinidad, son solución al problema. Entonces, hay no una, sino una infinidad de soluciones. Bueno, pero, aquí el detalle interesante, aquí el detalle interesante, estaba más bien, en ver cómo este problema que yo les planteo, con un sistema de tres ecuaciones simultáneas, se puede representar en la teoría de las matrices. Y vean ustedes, si se puede, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Miren, las A las pongo, en mi arreglo, A1, A1, A2, A1, 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 A2, 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 A3, 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 Y aquí voy a poner la matriz, que voy a multiplicar por esa. Ahora vean ustedes, esta es una matriz de 3 por 3, así que esta debe ser una de 3 por algo. Pues sí, ya está de 3, son tres renglones, uno hasta arriba, en medio y abajo. Ya le puse los tres renglones. ¿Cuántas columnas? Ah, pues debe ser una columna. ¿Por qué? Bueno, miren ustedes, si esta es 3 por 3, y esta 3 por 1, el resultado va a ser 3 por 1. Así que el resultado, el resultado va a ser otra columna. Y ya sé cuál es el resultado. El resultado tiene que ser esta columna, es decir, B1, B2, B3. Entonces ya nada más me queda, la matriz está rara, que hay que poner ahí en medio como sándwich. La matriz que tengo que poner allí es la matriz XYZ. Es posible que a ustedes les parezca chocante que utilice yo las palabras XYZ para representarla. Bueno, pues la podemos quitar de esa forma tan chocante, y la podríamos representar, por ejemplo, por ejemplo, la podríamos representar como Z1, Z2, Z3. Y me va a ser usted decir, eso no es matriz. ¿Por qué? Ah, pues es que las matrices tienen dos subíndices. Ah, pues les ponemos otros, le ponemos otro, Z1, Z2, Z1 y Z3, Z1. Un del 1, pues se refiere que es la columna 1. No tiene otra, nada más tiene una. Pero ven ustedes entonces, ahora sí ya, he representado mi problema clásico a la manera de un problema de multiplicación de matrices. Y ustedes este problema lo van a ver, lo van a ver de esta forma. A por Z igual a B. Ahí están las tres matrices. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es el vector Z. ¿Cómo lo elimino? Pues desde la misma técnica que uno hace para resolver las ecuaciones sencillas. Vamos a poner una ecuación sencillota y de la sencillota nos pasamos a la complicada. Vamos a ponerla igual que aquella. A, Z igual a B. ¿Cómo se resuelve eso? Multipliquemos ambos miembros por el inverso multiplicativo de A. O si quieren ustedes ya en lenguaje más más rastrero pasamos pasamos la A dividiendo. Entonces Z Z es igual a B entre tan tan. Lo mismo hacemos allá, ¿no? Allá tendríamos que multiplicar por el inverso de la matriz A por la izquierda porque la matriz está a la izquierda esta matriz A está por la izquierda, ¿no? Entonces yo quiero multiplicar estas cosas vamos a multiplicar todo por la matriz D D A Z es igual a D D ¿Qué he hecho? He multiplicado ambos miembros por la matriz D ¿Qué propiedades debe tener la letra D? O esta matriz rara que estoy tratando de inventar muy sencillo yo quiero que esta cosa sea el equivalente al número 1 ¿Por qué el equivalente al número 1? Porque 1 por Z va a Z y eso ya me despeja directamente la Z Entonces lo que necesito es que la matriz D sea la matriz que multiplicada por A me da la matriz que resulta llenar las funciones del número 1 en la multiplicación de matrices Dicho de otra manera lo que me hace falta es encontrar la matriz inversa multiplicativa de A y entonces pues esa normalmente la vamos a representar como A a la menos 1 por B y esto que está acá es la famosísima famosísima regla de Cramer ¿Dónde está la regla de Cramer? Señores esta esta que está acá es la regla de Cramer que nos enseñaron en la secundaria Bueno, no sé si ustedes hayan tenido esto en la secundaria ¿No? Yo sí la llevé yo sí la llevé en la secundaria y les juro que me parecía mala mi secundaria ¿No? Ahora ya sé que sí es mala ¿No? pero en aquel entonces se la hacían mal los mis maestros Bueno, este me quedan 10 minutos yo no sé qué tanto puede avanzar pero lo que sí les puedo decir pues vamos a vamos a hacer los primeros pininos vamos a hacer los primeros pininos del momento de inercia quiero hacer los primeros pininos los quiero hacer tanto con el momento angular como con la energía cinética este cada uno tiene sus ventajas y de hecho la solución a uno y la solución a otro se le va a poder dar en el marco de este de este producto de matrices hay que borrar algo hay que borrar algo y como me queda muy poco tiempo pues ya no me yo ya no alcanzo a llenar tres pizarronas ya nada más lleno uno y como el que más me gusta es el del medio voy a borrar el del medio y la razón es que los otros tienen memoria están muy nuevos bueno entonces miren vamos a seleccionar lo más sencillo y lo más sencillo es expresar el momento angular al momento angular ya tenemos una expresión así que no hay que trabajar mucho y esa expresión acuérdense ustedes es el momento L el momento angular déjenme utilizar la otra anotación la de ponerle una flechita encima entonces el momento angular L es igual a R cruz B donde P es la cantidad de movimiento dicho de otra manera esto es igual a R cruz M por B donde R es la posición donde se encuentra el objeto D es la velocidad del objeto y M es un más aquí estoy utilizando el producto cruz es decir el resultado es proporcional al producto de unos tamaños es proporcional al seno del ángulo que forman ellos y el resultado es perpendicular a ambos vectores así que todo eso va incluido en esta receta yo me acuerdo que hace hace 15 días establecimos que si tenemos un cuerpo en rotación con un cierto eje de giro paralelo a su velocidad angular entonces la velocidad de un punto cualquiera está dada simplemente por el producto de omega cruz R donde omega es el vector velocidad angular y R es nuevamente la posición de aquello que a mí me interesa ¿no? les recuerdo que omega es un vector cuya dirección es el eje de giro el eje de giro el eje de giro por ejemplo el eje de giro de la tierra va desde el polo sur hasta el polo norte pero imagínense ustedes que en algún momento la tierra en lugar de girar respecto del polo norte girara por ejemplo de un eje que pasara por el ecuador ¿no? esto pronto se voltearía de cabeza ¿no? el eje de giro el eje de giro el eje de giro este lo podemos imponer nosotros no podemos imponer de la tierra porque la tierra está grandecita y no podemos hacerle gran cosa ¿no? pero miren ustedes aquí este por ejemplo lo estoy girando y el eje de giro es vertical pero a mí nada me impide que ahora girarlo así y ahora lo estoy girando con un eje de giro horizontal el eje de giro se impone por las condiciones externas ¿no? este entonces omega tiene la dirección del eje de giro y yo quisiera que se guarden ustedes en la sangre la siguiente afirmación piensenla mucho piensenla mucho tiene mucho sentido a la hora de expresar la velocidad de rotación uno debe expresar esa velocidad de rotación respecto del sólido del sólido rígido este y uno debe lo que uno debe hacer es tomar un sistema de coordenadas arraigado firmemente en el sólido y respecto de este sistema de coordenadas arraigado en el sólido describir la velocidad angular por favor piensenlo mucho es una afirmación crucial para resolver problemas de movimiento de cuerpo rígido bueno entonces esta información se la embuto acá y entonces queda r cruz m y esta b es omega cruz r vean ustedes aquí ya les había puesto producto cruz por otro vector pero punto y aquí tengo producto cruz por otro vector pero ahora es cruz y el producto cruz de dos vectores es un vector así que el resultado en última instancia es un vector ahora no es un número no es un número aquí si era un número era el volumen ya no es un vector es de que tamaño es bueno entonces este producto que está acá tiene algunas reglitas les voy a pintar la reglita esta no se las voy a deducir es una es una fórmula larga y desagradable pero se puede checar rápidamente si ustedes tienen curiosidad pueden checar que efectivamente es correcta la fórmula es la siguiente les voy a poner la expresión general y después aparatamos la versión general a la versión particular digo que esta es particular porque ven que aquí se repite este vector y este y entonces no es lo más general que puede presentarse una más general tendría los tres vectores diferentes A cruz B cruz C y puesto así está mal ¿por qué está mal? ah porque a la hora de hacer dos productos hay que hacer uno primero hago este primero o hago este primero hay que indicarlo si ustedes no lo indican entonces salen cosas diferentes entonces es muy diferente que este sea primero a que este sea primero siguiendo aquella notación por ejemplo podría yo hacer esta que está acá primero multiplico B y C y al resultado lo multiplico por A ahora les voy a proporre a ustedes una gimnasia una gimnasia intelectual rápida esta gimnasia intelectual es nada más para ver para dónde va acuérdense que el producto cruz siempre es perpendicular a los ingredientes el producto cruz de B y C es perpendicular a B y C es una perpendicular a B y C y entonces esa cruz B es perpendicular a perpendicular a la perpendicular de B y C por lo tanto este resultado es paralelo se puede expresar como combinación de B y C si en lugar de agrupar estos se agrupan estos el resultado se puede expresar como combinación de A y B entonces esto los hace espantosamente diferentes y hay que poner cuidado en que orden se hacen las cosas bueno si ustedes tienen este orden este resultado es igual a A punto C por B menos A punto B a lo largo ven ustedes el resultado es combinación lineal de B y C es decir es combinación de estos y no tiene A no tiene la dirección de A solamente tiene si aparece en los ingredientes finales pero no aparece la dirección de A en ningún lado bueno este esta es la fórmula este quizás un día la mostremos aquí pueden ustedes comprobarla directamente utilizando la definición del producto cruz que es esto con este determinante si la hacen realizan todos los pasos y la comproban es cosa de 5 minutos no más así que por ese motivo no les voy a dar la comprobación de esta fórmula el caso es que si yo quiero desarrollar esta cantidad entonces yo identificaría esta R con la que está acá y luego aquí pondría la B y aquí pondría la C y esta M ah pues la M es un escalar y el escalar no importa a cuál de los tres vectores multiplica cuando un escalar multiplica un vector simplemente lo hace más grande hace más grande uno en última instancia si hace más grande uno lo que hace más grande es el producto de todos no importa a quién de estos tres multiplique la M así que pues entonces yo lo puedo ver esto como entonces esta expresión que está acá la voy a desarrollar de acá y entonces tengo la M que era esta que multiplica y ahora voy a poner este resultado pero este resultado utilizando estas estas correspondencias entonces empezamos A punto C la A es R R punto luego la C pero la C es R y esto a lo largo de B pero la B es omega menos A pero la A es R R punto B pero la B es omega por C y la C es R ya está ahí está completito el desarrollo ahí está completito el desarrollo para el momento angular quizás puedan ustedes notar una simplificación esto es M que multiplica a R cuadrada omega menos R punto omega por R la única simplificación que he hecho es que R cuadrada es R por R pero pues eso es todo el momento angular entonces es esto este es el momento angular de una sola partícula ahora si ustedes tienen un sólido el sólido está compuesto de muchas partículas ustedes pueden imaginarse por ejemplo si tienen un trompo el trompo es la suma de todos sus átomos por cada átomo tienen ustedes que hacer una de estas sumas y van a decir ay Dios mío pero si tiene del orden de 6 por 10 a la 23 partículas un trompito típico no la sumita es cosa de tomarse su tiempo no pero afortunadamente tenemos métodos matemáticos para hacer estas sumas pero entonces el momento total el momento total de un cuerpo rígido ya sea este un trompo o sea toda la tierra o sea o sea toditita la galaxia este no tengo ganas de hablar de galaxia prefiero trompo prefiero tierra ¿por qué? porque la tierra gira como un todo porque el trompo gira como un todo la galaxia no la galaxia pero estos que giran rápido y estos que giran más despacito ¿no? la galaxia se comporta como un fluido ¿no? como un cuerpo rígido pues no lo quiero aplicar esto a una galaxia en el caso de una galaxia entonces tendré pues la suma de todos estos términos suma ahí está la suma y ya nada más tengo que poner sumando m por r cuadrada omega menos r punto omega por r y suma ¿suma sobre qué? ah pues vamos a ponerle un índice un índice que vaya recorriendo todititos las partículas vamos a llamarlo y suma desde y igual a uno hasta n donde n es el último podría ser mil un billón un trillón o en fin un número el que sea el que haga falta ¿no? y ahora tengo que ir identificando las diferentes partículas así que le tengo que poner una i para la masa que tiene la partícula yésima tengo que ponerle una i aquí porque es el radio que localiza a la partícula yésima no le tengo que poner partícula este i a la omega porque la velocidad de rotación es la misma a todas y aquí es donde entra la simplificación del cuerpo rígido bueno aquí si tengo una i y aquí tengo una i y ahí está la expresión en términos de una sumatoria para la expresión del momento angular de un sistema de partículas hace un minuto que se me acabó el tiempo así que así que pues hay que hay que hay que hay que forzarla hay que forzarla al fin de la novela así que déjenme 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 adelantarles lo que vamos a ver la siguiente semana este resultado lo puedo escribir como i1 i1 i2 i1 i3 i2 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 i3 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 el tensor de inercia que se representa con dos flechitas por el vector omega y el tensor aplicado un vector omega es otro vector bueno pues esto es lo que vamos a ver la siguiente semana ¿no? si tienen alguna pregunta y yo puedo responderla pues lento si no trataré de guardar este este prudente silencio les quiero contar les quiero contar una anécdota antes de déjame tomar un tapita no este bueno yo tengo muchos compañeros que hemos dado clases a físicos matemáticos arquitectos ingenieros biólogos este humanistas médicos los médicos son los especiales que son de los que quiero hablar ahorita bueno en fin uno les da clase a todos ellos y hay un día que hay que ponerles examen ¿no? les ponen ustedes examen a los matemáticos ingenieros físicos arquitectos a todos y a los médicos en fin ven ustedes como a los médicos se pone aparte ¿no? si ustedes le preguntan algo que no sabe a un físico no pone nada o a lo mejor trata trata de responder trata de responder en fin dentro de y lo mismo le sucede a los humanistas a los a los actuarios a los arquitectos en fin a todos pero el médico ah no el médico responde creyendo que sabe aunque no sabe lo vimos por sentado que no sabía responde como si supiera es más cree que sabe y cuando y cuando se le responde su pregunta pues se lleva un chasco ¿no? porque él creía que sabía ¿verdad? y estuvo convencido que sabía aunque no sabía nada ¿no? la regla esta con los médicos es interesante un médico nunca deja una pregunta sin responder aunque no sepa los demás sí esa es la diferencia entre médico y los demás este esta es mi experiencia como maestro ¿eh? los médicos responden incluso cuando no saben y además y con la dificultad de que creen creen están convencidos que la cuestión es cuestión nada más de pujar un poco y sacar un rollo ¿no? no este por eso les digo si no se trata de guardar prudentes silencios bueno ya pues ya me siento libre nos vemos ya la noche muchas gracias 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 gracias